¿Qué estás viendo? ¡Ay! ¡Me espantaste! Perdón. Es que estaba leyendo. El periódico sí ya me dio miedo. Pues es que... Es que el país está peor que nunca, oye. ¿Por qué? 400 mil muertos por todos lados, sin seguridad. Ah, pues, que vivimos en una dictadura. Vivimos en una dictadura. A ver, la economía está peor que nunca. Mira lo que escribe Raimundo Riva Palacio, que la verdad ya es irrelevante. ¿Será? Si él lo dice, debe ser verdad. No, hombre, espérate. No, a ver, todo eso... Yo leo esto y ya me dio mucho miedo. Pero a la verdad me da mucho odio contra el dictador. Pues es que para eso está. Y para explicar, para explicar precisamente cómo funcionan estas cosas, tenemos una invitada de lujo. Bien. Vas a conocerla. La doctora Tania Arruina. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida a la verla. Hola. Adelante, adelante, adelante. Es doctora, trabaja en el Museo de las Intervenciones. Trabaja en el Archivo del Museo de las Intervenciones. Sí, así es. Y has trabajado mucho el tema de las intervenciones del siglo XXI. Así es. Que son intervenciones ya mediáticas. Pues mediáticas. Pero en el siglo XXI no hay ninguna intervención. ¿Cuál intervención nunca? Sí hay. ¿Cuál? Bueno, ya no son militares, pero ahora tienen otras características, ¿no? Que es importante irlas como identificando. Y, bueno, ahí está el caso. El primer caso del siglo XXI que fue el golpe de Estado mediático en Venezuela en el año 2002 en contra de Hugo Chávez. Entonces, de ahí... Ah, pues está bien porque es un dictador. Tenemos ese... Copulista. Justamente por eso tuve que ir a Venezuela, ¿no? A ver... A ver si de veras. Si de verdad era un dictador. Entonces, pues hay que empezar justamente a analizar este tipo de estrategias para que, pues, entendamos cómo se hacen o se gestan los nuevos procesos de intervención a partir del siglo XXI. ¿Y en México ha habido eso? Pues claro, ¿no has leído el periódico el día de hoy? Sí, lo estaba leyendo y el país está pésimo. Esa es justamente la manera en la que ahora se gestan las intervenciones. Hay toda una... parece como todo caótico, como que no hay relación entre una noticia y otra. O, pues, tenemos esa impresión de que en realidad quienes nos dan las noticias, quienes escriben en los periódicos, pues, son independientes y escriben, ¿no? Esta... ¿Y no lo son? Pues, no. Lamento decirles que no. Y no... Sobre todo en estos grandes medios, ¿no? Que son ya... Sobre todo la televisión, la radio está totalmente... Copada. Sí, ¿no? Es una sola visión de lo que está pasando en el país a la que realmente tenemos acceso. A mí me llama la atención que desde hace cinco años, todos los días aparece una mentira, aparece una fake news, aparecen narrativas que apuntan básicamente a lo mismo, ¿no? Y básicamente todas apuntan al hecho de que no hubo alternancia, de que estamos en un régimen populista, que censura, que no respeta a la democracia, que no respeta a los órganos democráticos, que no respeta a los organismos que sirven de equilibrio al poder... Que no hay contrapesos. Que no hay contrapesos, etcétera. Y todo eso, pues, en realidad suena que es parte... La verdad es que si lo ves de lejos, sí parece una narrativa muy organizada, muy bien construida, que se ha aplicado en otros países. Así es. ¿Dónde más se ha aplicado esta narrativa? Bueno... ¿Y quién la impulsa? ¿Quién está detrás de estas narrativas? Allí justamente lo que tenemos que tener presente, ¿no? Es que hablamos de un concepto que a veces parece como muy complicado, ¿no? Que es la hegemonía, ¿no? Es una visión del mundo que despliega Estados Unidos a partir de la... Después de cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Desde ese momento se empieza a construir toda una estructura, no solamente económica, financiera, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, sino un proyecto ideológico también. Y esa visión que construye esta idea de la democracia representativa, ¿no? Que empiezan a exportar por todo el mundo y que para ellos esa es la democracia con mayúsculas. La única democracia. La única democracia posible. Sin embargo, la tradición en América Latina es distinta. Nuestras formas democráticas, algunas tienen orígenes ancestrales, tenemos una visión más comunitaria, más colectiva, donde se... Bueno, los teóricos de la democracia latinoamericana le han puesto el apellido de democracia participativa. Entonces, cuando nosotros vemos estos medios que despliegan esta información, que nos dicen que vivimos en una dictadura, pues en realidad estamos comparando este ejercicio democrático que por primera vez históricamente vive el país verdaderamente democrático, está siendo clasificado como dictadura porque no se ajusta a los patrones de la democracia representativa que viene exportando desde hace años a Estados Unidos. ¿Cómo se construye eso? ¿De qué manera nosotros llegamos y vemos entonces las noticias, leemos un periódico y está todo el tiempo esta visión caótica de inseguridad, de donde no hay derechos, no hay gobernabilidad, donde el presidente es autoritario? Pues vamos a tener que irnos, ir subiendo poco a poco en el análisis para darnos cuenta de que estos financiamientos y este modelo que se exporta proviene desde el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos y que pisa todos los territorios a través de sus agencias de intervención. Ellos les llaman agencias de desarrollo, agencias de ayuda para el exterior, y ahí entran la Sociedad Interamericana de Prensa, el National Development for Democracy, la famosa ahora también dada USAID. Todas estas, digamos, reciben financiamiento. Ellos dicen que son autónomas. Ustedes entran a las páginas web de estas organizaciones y dicen que son autónomas. Y reciben financiamiento del Departamento de Estado. De ahí saltan... Si reciben financiamiento del Departamento de Estado, no son autónomos. Pues la regla dice que quien paga, manda, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ellos dicen que son autónomos y que su idea es llevar, exportar la democracia al mundo para que todos los pueblos sean y gocen de la libertad, que para mí, pues es más una libertad económica, ¿no? La libertad de mercado, pero no una libertad en el sentido, digamos, de justicia social, igualdad, que nos permita realmente aspirar a un mundo igualitario. Pero incluso pensando en esta idea de democracia representativa, pues en México sí se cumple eso, ¿no? O sea, hay un presidente que ganó por una mayoría bastante grande y que tiene su sexenio, va a terminar el sexenio y se va a ir. O sea, ¿por qué no se amolda a su idea de democracia representativa? Hay una diferencia sustancial ahí, ¿no? Esta democracia representativa, que justo es la trampa que yo digo que estas oligarquías y estos grupos de poder en América Latina no midieron el asunto de que los pueblos iban realmente a decir, ah, pues bueno, vamos a optar por ejercer la democracia, ¿no? Era una especie de simulación democrática donde ustedes seguramente en algún momento pasaron por eso, tocaron a su puerta, les fueron a decir y les pidieron el voto, senadores, diputados, y de pronto van a ejercer su voto y nunca más los volvieron a ver. Y no había, esa es como la regla de la democracia representativa, o sea, tú descargas tu responsabilidad como ciudadano en esos funcionarios, ¿no? Y te votas y los otros seis años te olvidas. Y te retiras, ¿no? No participas de ninguna manera. Por eso es tan importante esta figura que se ha trabajado durante este gobierno con Andrés Manuel, la figura del referéndum, ¿no? Y estas figuras que invitan a la participación, pero no solo eso, también la organización de base, la toma de decisiones de manera conjunta, cómo se ejerce el presupuesto. Entonces, esa idea de democracia, o sea, choca, porque justamente lo que hay detrás, o estaban acostumbradas estas oligarquías, a que la gente depositaba su voto y ya, no había más, ¿no? Tú hablabas de una estructura de cómo operan estos organismos y que van transmitiendo la información. Después de la USA, de la National Endowment for Democracy, ¿dónde se incrustan? ¿Cuál es la cadena? Claro. Viene el Departamento de Estado, Departamento de Defensa. Luego está la USAID, que es la agencia por excelencia que se dedica a fomentar el desarrollo en el mundo y la democracia. Luego abajo tenemos al National Endowment for Democracy. Abajo tenemos otros organismos que son también de Estados Unidos, uno dedicado a los empresarios, que se llama CIPE. Otra organización que está dedicada a trabajar con organizaciones sindicales. Abajo tenemos el otro organismo, suborganismo, el NDI. Ese organismo recibe el financiamiento, pero defiende los intereses del Partido Demócrata. Y el Instituto Republicano Internacional, que también recibe financiamiento, pero para promover los intereses del Partido Republicano. Entonces, debajo de eso, ellos ya tienen... Muy democrático el asunto. Claro, ahí está y toca a todos los sectores, empresarios, trabajadores y facciones políticas. De ahí el dinero pasa a lo que serían, a través de programas y proyectos, a las organizaciones no gubernamentales. Y ahí es donde vamos a tocar, porque vamos a encontrar estos movimientos como, ¿cómo se llama?, mexicanos a favor de la corrupción, ¿no?, de Claudio Cris González. O vamos a tener algunos financiamientos mixtos, como el caso del artículo 19, ¿no?, donde estos financiamientos llegan, pero en realidad se promueven visiones justamente de democracia representativa, ¿no? Y hay otras desviaciones del presupuesto que llegan... Ustedes pónganse en Google y ponen UNAM USAID. Y va a salir, van a empezarse a desplegar una serie de resultados porque hay diplomados, hay cursos, hay conferencias. ¿Y quién pone el dinero? La USAID. Se pone el sello y la UNAM pone las instalaciones. Lo mismo pasa con la UAM, lo mismo pasa con el Instituto Politécnico Nacional. De no creerse, porque estas organizaciones tocan todas las fibras, digamos, desde el departamento... Piensen, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo va bajando el dinero hasta llegar a las ONGs y a los estudiantes, que es nuestra población más joven, la que todavía está aprendiendo? Y estos son el tipo de visiones democráticas que están bajo las que se están formando estas juventudes. Por eso hay situaciones, en el caso del golpe de Estado en Venezuela en el año 2002, la Universidad Central de Venezuela fue de oposición frente a Hugo Chávez. Una cosa que, o sea, cuando uno iba de México no podía entender cómo era posible que los estudiantes estuvieran en contra de un cambio y una transformación como la que se propuso en un primer momento con la Revolución Bolivariana. Yo los veo muy preocupados por la democracia, pero ¿qué creen? Tenemos un enviado del futuro. ¿Vamos a volver al futuro? Vamos a volver del futuro. ¡Ah, qué bueno que te veo! Aunque no veo nada. No se ve nada. ¡Marte! ¿Qué te pasó? ¡No importa! ¿Tienes que venir conmigo? ¿A dónde? ¡Al pasado! Vengo del futuro. Fui a junio de 2024 y encontré algo extraordinario. ¿Qué? ¿Un almanaque? ¡Ah, algo mejor que eso! ¿Qué? ¡Dos almanaques! ¡Ah! ¡Aquí viene todo lo que va a pasar de aquí a junio de 2024! ¿Ah, bien? Sí, 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 sí. Mira, 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 mira. ¿Qué? Sandra Cuevas creará su nuevo partido político. ¡Ay, el papel maché! ¡Papel maché! Sí, partido para partirle la madre a Chimbau. ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, después de una intensa sesión con los líderes del PRIAL, Claudio X sustituirá a Xochitl Galvez por el teleprompter. ¡Sí! Y se va a romper la alianza. El PAN postulará al teleprompter, el PRI a la Xochitl de inteligencia artificial y el PRD a la Xochitl verdadera. ¡Ah, caray! Se realizará un pre-debate presidencial entre el teleprompter y la Xochitl de inteligencia artificial, ganará el teleprompter y empezará a subir en las 5 de esta. ¡Este río, Le Mati! Tenemos que hacer algo. Mira, en el primer debate presidencial se suscitará un altercado cuando Margarita Zavala se presente alegando que ella es la candidata del PAN. ¡Ah! Momentos después se descubrirá que se trataba de Felipe Calderón con peluca y con chal. ¡Ay! ¡Mire esto, Doc! Roberto Madrazo, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas renunciarán al PRI y anunciarán su apoyo a la campaña de Claudia Sheinbaum. ¡Es terrible! ¡Mira, mira, mira, mira! La Xochitl de almas verdadera hará su cierre de campaña en el patio de la casa de Jesús Zambrano. Se repartirán gelatinas a los asistentes. Sobrarán muchas gelatinas. ¡No me diga, Doc! ¡Aquí hay otro! Claudia Sheinbaum realizará su cierre de campaña en el Estadio Azul para romper la maldición. Logrará llenarlo, pero el Cruz Azul no volverá a ganar un partido nunca jamás. ¡Marty! ¿Qué pasó, Doc? ¡Esto es terrible! ¿Por qué? Con apretada ventaja de 0.56% la elección presidencial la ganará el teleprompter. ¡Marty! ¡Tenemos que volver al pasado a impedir que esto suceda! ¡Tenemos que impedir que Claudio X conozca a Xochitl! ¡Ay, no, Doc! Yo no quiero volver a pasar por eso y ahora se enamora Xochitl de mí. Bueno, tenemos que impedir que el teleprompter llegue al monumento a la revolución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¡Ah, ya sé! A donde vamos no necesitamos el DeLorean, ¿verdad? No, nuevo presupuesto para DeLorean. ¡Ay, bueno, está bien! ¡Vámonos en Metrobús! Ya, está bien, yo tengo aquí el Metrobús, yo lo llevo, Doc. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vuelta al pasado! Y seguimos aquí en el Averno hablando ni más ni menos que con la doctora Tania Arroyo, que nos acaba de hacer un relato muy pormenorizado, de cómo baja la información o cómo los vínculos que tiene el Departamento de Estado norteamericano con la academia, incluso latinoamericana. Pero una pregunta, ¿este vínculo se extiende a este... Has señalado también que toca en ONGs, pero ¿llega al periodismo? Claro. A ver, ¿cómo se va? Bueno, la primera es la vía académica. Se forman los estudiantes de ciencias de la comunicación bajo estos preceptos democráticos, después se incorporan en los medios y no hay ni siquiera que convencerlos de que digan tal o cual cosa sobre la democracia o sobre lo que sucede en el país, porque ellos ya vienen preparados ideológicamente para poder difundir esta visión de mundo. Hay otra vía, les voy a poner un ejemplo concreto. En noviembre del año pasado se entregó el premio a la libertad de prensa. Lo entrega la Sociedad Interamericana de Prensa a través de la CIP, otro de estos organismos, que es como enigmático, porque ya les contaré en algún momento la historia de la CIP, pero ahora, en lugar, ustedes escuchan Sociedad Interamericana de Prensa y dirían, bueno, pues está configurado por periodistas. Pues no, están aglutinados ahí más de mil medios, pero a nivel corporativo. Entonces es raro porque se entrega un premio de periodismo, pero en realidad la organización está conformada por corporaciones mediáticas. En esta entrega del premio, o sea, para que vayan midiendo los tiempos políticos, ¿cómo vemos que en noviembre la entrega de los premios se hizo en México? No se escogió otro país de América Latina, pero justamente en periodo electoral se entregaron los premios aquí en noviembre, o sea, mirando hacia las próximas elecciones. Y dentro de los galardonados, espero no tocar fibras sensibles, la ganadora del premio fue Carmen Aristegui, porque ella es quien hace un periodismo crítico frente a un gobierno donde está en riesgo la libertad de expresión. Ella dijo eso en su discurso. Ella misma, en su discurso, refiere que la difícil situación que enfrenta el periodismo en México en estos momentos. Hay otro premio que se entrega a los mexicanos a favor de la corrupción, este reportaje rarísimo en el que se llamó, creo que La Lavadora Verde, le dan una mención honorífica, que tenía que ver con desvío de recursos con el gobernador de Chiapas, y que tendía una vinculación un tanto forzada con el gobierno federal de Obrador, ¿no? O sea, como diciendo, pues si aquí tenemos un entorno de corrupción, así está todo el gobierno, ¿no? O sea, la corrupción no se acabó, la corrupción sigue permeándolo todo. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo estas grandes redes que se tienden desde Estados Unidos terminan desembocando no solamente a nivel de calle, a través de las ONGs, sino también construyendo o formando estos líderes de opinión, que son los que finalmente construyen esa idea en la que vivimos en México, o sea, con un nivel de violencia como no se había vivido antes, un nivel de inseguridad como el que no se había vivido antes, un gobierno dictatorial que apunta o se perfila hacia el comunismo, ¿no?, hacia el socialismo, cuando ni siquiera sabemos en realidad qué son esas cosas, porque pues nadie nos las explica, ¿no? Y estas continuas fake news, ¿no?, noticias falsas, donde hay asesinatos, donde hay asaltos que finalmente no tienen asidero, no son reales, no son verdad, pero impactan, ¿no? No es que no haya violencia, sino que hay toda una serie de narrativas. Estas noticias en específico son abiertamente mentiras, pero como bien ya dijo Raúl de Riva Palacio, la verdad es irrelevante. La verdad es irrelevante. Estos organismos como la USAID, como NED, ¿financian directamente algunos medios corporativos en México? Lo hacen sobre todo a través de iniciativas. No es que se da dinero para financiar un medio. Sí hay talleres que se imparten para que los periodistas puedan montar sus sitios web, que sepan estructurar una narrativa, o sea, se dan capacitaciones, digamos. Hay becas que se ofrecen a periodistas para que vayan al National Endowment for Democracy, ¿no?, en la sede del imperialismo estadounidense. Y no es tampoco tan así, ¿no?, cosa que financian, pero sí, por ejemplo, en materia de medios comunitarios y alternativos es peligrosísimo eso. ¿Por qué? Porque construyen pequeños medios a nivel de calle que después son, en el caso de Venezuela, pues se salieron a las calles estos pequeños grupos que fueron financiados y que son súper violentos, además, a quemar llantas, a cerrar calles, a quemar cosas, ¿no?, para dar esa sensación de inestabilidad. Y aunque sean dos o tres grupos, pues los medios apuntan cámaras, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que más bien, en términos de los medios, más que recibir dinero directamente de estos organismos, coinciden, porque los dueños de estos medios, pues son empresarios, no son periodistas. Pero ya existe la acusación muy puntual de que Mexicanos contra la Corrupción sí recibía dinero del gobierno, y además patrocinaba o pagaba muy bien reportajes. Eso está como muy documentado, ¿no? Sí, y esos documentos, esos reportajes construidos, pero me refiero, no estamos hablando de Televisa, ¿no? No, no, no. Pero sí estamos hablando de pequeños medios, ¿no?, que distribuyen estas, que se están haciendo muy importantes ahora, ¿no?, con este, que construyen estas plataformas, multiplataformas, donde se transmite a través de Internet, hay un Twitter, hay una publicación, hay una, ¿no? Hay a ustedes, si un día les llaman de la USAID y les dicen, ¿ustedes tienen un proyecto integral?, ¿no?, ¿por qué no le entran y les ofrecemos un dinerito y entonces van a poder tener el lugar de un tiraje de 5 mil, 10 mil, ¿no? Es así como opera en realidad la USAID, pero es a través del programa. La corrupción financia un reportaje, un supuesto reportaje, o más bien un reportaje supuestamente de periodismo de investigación y lo trabaja con varios medios, que al mismo tiempo lo difunden. Pero hay una, esa es una lógica mediática, ¿no? Ahí no hay dinero de por medio, es como todos estamos contra Andrés Manuel López Obrador, entonces alguien saca, ¿no?, este reportaje lo paga mexicanos contra la corrupción, ¿no?, y entonces todo mundo empieza como a replicar, ¿no?, en varios medios, en Twitter, entonces se crea esa, o sea, quien lee el Universal, pues va a recibir la información de que Obrador es un corrupto, ¿no? Que su hijo tuvo una casa, compró una casa, sí. Y que quien lee esta reforma va a recibir la misma información y quien consume en redes sociales el reportaje directo de mexicanos contra la corrupción, va a haber, o sea, se va creando esa idea de que es verdad, ¿no? Pero en realidad no tenemos el, el, yo quisiera tocar justo, si se nos da tiempo, cómo se combate esta, estas estrategias que parecen como abrazadoras, ¿no? Pero hay una reproducción como un efecto dominó, que ellos articulan esa estrategia, ¿no?, o sea, pero no porque les paguen, sino porque están de acuerdo, o sea, la idea es golpetear de manera constante. ¿No puede ser las dos cosas? ¿No? ¿Están de acuerdo y también? Pues, sí, ¿no?, o sea, por ejemplo, Latinos, pues tiene un financiamiento mixto, oscuro, que no sabemos... Bueno, pero digamos que es que es impresionante porque uno entra a las páginas, lo más difícil de encontrar, o sea, ellos hablan de transparencia, exigen transparencia al gobierno federal, a las diversas instituciones en el país, pero ellos son los menos transparentes. Uno tiene que irse a otros lugares a buscar cómo y cuánto dinero llegó a estos, este, a estos organismos, ¿no? Seguimos aquí en Chamoco TV, ahora en YouTube, Platicando con Tania Arroyo. Muy interesante todo esto de... Que básicamente, ahorita que platicabas todo eso, a mí me recordó mucho lo de los golpes blandos, los manuales de golpes blandos. Yo siento que a lo largo de todo el sexenio estuvieron intentando esta, esta, pues, esta cuestión del golpe blando. Cada uno de los puntos, yo veía que lo intentaban, el calentamiento de las calles, campañas para provocar el desánimo de la gente, y yo lo veía que trataban de hacer, ¿no? Con Frena, con las campañas mediáticas, pero no les ha funcionado. Yo, efectivamente, no, eso es como una estrategia que no solamente se aplica aquí, sino se aplica en varios, puede ser aplicada en varios países de América Latina. Al no funcionar, o sea, no funciona porque no tienen respaldo de base. O sea, ¿para qué esta estrategia...? ¿No tienen respaldo en la realidad o...? No hay, no, o sea, la gente no sale a las calles, no está dispuesta como a defender un proyecto político que no tiene asidero, es bastante complicado. No ha llegado a ese punto de fortalecimiento a nivel de calle. Entonces, ¿qué es por dónde se opta? Pues se opta por otro tipo de estrategias como son, pues, el ahora el lamentado Lawfare, ¿no? Que es un golpe con características distintas. No por nada el principal enemigo en este momento del gobierno de Andrés Manuel, pues sería el poder judicial, ¿no? Claro. Desde ahí es sencillo, si no gestar un golpe de Estado, que lo podrían intentar, creo que no se van a atrever porque este movimiento de la Cuarta Transformación trae un respaldo social y un respaldo de base que permite como blindar, ¿no? Y en el caso de Venezuela, más allá del proceso, digamos, de presión económica a través de las, justamente, de las sanciones financieras que se ejercen desde Estados Unidos, permite la resistencia de la revolución bolivariana a pesar de la situación tan crítica que se vive, ¿no? Ahí ya hablamos incluso de un genocidio porque no llegan medicinas y la gente se muere. Y no llegan porque están implementando estas medidas económicas. Entonces, en el caso de México, hay que tener claro los momentos políticos. Y me parece que el movimiento en México está todavía muy fortalecido y por eso es importante, justamente, tener estas estrategias de formación política, ¿no? Para concientizar a las personas de la importancia que tiene el sostenimiento o el mantenimiento de gobiernos con estas características. Entonces, creo que por eso no ha sido efectivo este golpeteo, pero también, o sea, lleva tiempo. Estas estrategias no se cocinan en un año. Hay que estar operando durante años, durante años. Sí, pero si hubiera sido un gobierno fallido, si no hubiera tenido resultados positivos como sí los ha tenido, pues hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Sí, claro. Esa es yo creo que la diferencia, ¿no? Tenemos un movimiento social fuerte y la otra es que hay hechos. Y contra los hechos, ¿quién puede? O sea... Ahí no es tan irrelevante la verdad. Pues, nada irrelevante. Finalmente. Tú hablaste de una... Que existen estrategias para contrarrestar este avasallamiento mediático, ¿no? ¿Cuáles serían estas estrategias? Ah, esa pregunta... Me encanta, porque justamente es hacia donde tenemos que transitar, ¿no? Hacia la construcción de alternativas. Esto, esta experiencia, esto que les voy a compartir, no es nada nuevo. Esto es algo que se ha trabajado mucho en países donde ha habido ofensivas mediáticas, políticas ofensivas de estos organismos, de estas agencias estadounidenses que están continuamente, ¿no? Fortaleciendo grupos políticos, trabajando con matrices de opinión, ¿no? Contrarias o adversas a estos gobiernos de corte como progresista, con visión de justicia social, como lo quieran llamar. Pero se han aplicado. El primero fue, por supuesto, Venezuela. ¿Qué hizo Venezuela después del golpe de Estado del 2002? Que fue súper, súper, puso, metió como en una crisis muy fuerte al gobierno en ese momento. Desaparecieron al presidente unos cuantos días hasta que la gente dijo, yo voté por Chávez y quiero que Chávez termine su mandato. Entonces, cuando vieron cómo se les había como calentado la calle, dijeron, no, pues hay que regresarlo, ¿no? Y lo regresaron. Pero fue un aprendizaje. A partir de eso, que eso es algo creo que se tiene que mirar hacia adelante, Obrador ha hecho mucho por este país, pero todavía cargarle esta tarea me parece que es como un abuso, ¿no? Pero al que venga el próximo sexenio, la tarea es generar una política de comunicación. La que venga. Que sí, la que venga. Tendrá que construir y desarrollar una política de comunicación. Porque no hay política de comunicación. El sector telecomunicaciones en este sexenio no se tocó. ¿Por qué? Si la policía de comunicación es lo sobrador. Es él. Es la mañanera. Es la mañanera, él. Que va a continuar. Sí, pero sin él. Sí. Entonces, pero además, no podemos depender de los liderazgos. Necesitamos construir una estructura que permita que la gente tenga acceso a visiones distintas de la realidad, no a esa versión para la cual la verdad es irrelevante. Es muy triste porque te dicen que esa versión es plural, pero no es plural. No. Es decir, todos opinan exactamente lo mismo. Es una cosa increíble. ¿Dónde está la pluralidad en esa uniformidad? Es decir, tú de repente vas de estación de radio en estación de radio y todos andan repitiendo las mismas historias, las mismas narrativas. Y el problema es que están llenas de mentiras. Así es. O sea, porque todo, todo es utilizado como, este, las, creo que en este sexenio no hay una sola política, un solo programa, una sola, este, reforma constitucional que no se haya planteado en beneficio de las mayorías y del pueblo. O sea, todo ha ido hacia allá. Pero ustedes escuchan los medios y parece como que este gobierno, o sea, solamente está como mirando hacia adentro, ¿no? De cómo autoconservarse en el poder. O sea, no se está, no se está llegando a la gente que escucha, o sea, el taxista que todo el día está escuchando el radio. Pues necesitamos ofrecerle una visión distinta de lo que está sucediendo en este país. La verdad de lo que está sucediendo en este país, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es desarrollar toda una infraestructura de medios comunitarios y alternativos, que esa ha sido garantía, ¿no? Y que no los, los trabaja, los trabaja la USAID, los trabaja la ANEP. Y nosotros, ¿no? O sea, no lo trabajamos. No lo hemos hecho, no hemos fortalecido esto. Porque esto, esto del medio, el medio comunitario construye lógicas colectivas donde la gente se informa, se platica los problemas, que si ya subió el precio del maíz, que subió el precio del café, que si no sé qué, que si el huevo, que si la tortilla. Todas estas experiencias de vida de las que se van nutriendo los medios comunitarios y alternativos. Y la otra, ponerle un freno. No, o sea, nosotros no tenemos una ley que rija la responsabilidad en términos del ejercicio de la libertad de expresión, ¿no? A ver, ni siquiera está... ¡Censura! Ni siquiera está normado el derecho de réplica. Bueno, no se ejerce el derecho de réplica. Los medios no contemplan el derecho de réplica como parte de su ejercicio cotidiano. Entonces, pueden decir mentiras brutales y pueden no darle el espacio de réplica a quien están difamando. Claro. Y son ellos los que dicen que no hay libertad de expresión en este país. Pero algo que yo siempre he sostenido es que en este país no hemos entendido o se nos ha olvidado que la libertad de expresión es un derecho humano, no de las corporaciones. Y ahora, quien defiende el derecho a la libertad de expresión, pues son las corporaciones. Y nosotros quedamos siempre censurados, no tenemos espacios para poder expresar lo que creemos, lo que consideramos, lo que pensamos. Entonces, creo que sí es importante empezar a regular a nivel ético, a nivel... Hay cosas que no se pueden hacer, o sea, como mentir. El cuarto poder, ellos se dicen, ¿no? Ser el cuarto poder. O sea, repartiendo mentiras y fake news al por mayor. O sea, esos son niveles de irresponsabilidad que tendrían que tener, pues una consecuencia. Y en este país no la ha tenido todavía, ¿no? Que ha habido momentos muy importantes como la pandemia o como recientemente el huracán en Acapulco, en donde al mentir de esta manera, sí ya se llega a un grado de irresponsabilidad criminal, ¿no? Y me entran y no corrigen, ¿no? Ni siquiera se disculpan. O borran el Twitter y ya está. Ni siquiera se disculpan. Oye, pero sí es cierto, yo creo que ha habido un error por parte del gobierno en la comunicación. O sea, la mañanera ha sido muy eficaz, ha servido para muchas cosas, pero se queda ahí. O sea, se ha quedado ahí solamente como la gran herramienta eficaz de comunicación. Pero fuera de eso, debería de ser algo institucional y no dejarle todo a la mañanera. Ahí yo creo que se desperdició algo muy importante como Notimex, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un desastre. Así que fuera un desastre, cuando debería haber sido una herramienta institucional del Estado. Sí, pero yo sí creo que lo de la mañanera tiene una explicación. Es decir, el que se haya centrado todo en la mañanera tiene una explicación. Y es el hecho de que este medio, este aparato de desinformación que tan bien describes, tiene también sus defensas muy estructuradas. Una de las primeras defensas que tienen estos apagados es cualquier ataque a estos medios, no es que estés desmintiendo una mentira, es un ataque a la libertad de expresión. Son discursos muy bien articulados. Son, digamos, tienen su propio sistema inmune. Y este sistema inmune sí puede funcionar con instituciones alternas y no supo qué hacer con la mañanera. Y eso es lo que le permitió a la mañanera consolidarse como un espacio de expresión en contra, digamos, una suerte de espacio de defensa de estos medios. Y yo no creo que hubiera sido igual de eficaz, por ejemplo, construir una televisión del Estado. No, 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 no. La mañanera fue muy eficaz. Sí, claro, fue eficaz. Pero si aparte de la mañanera tienes un sistema de comunicación eficaz. Yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo. Institucional del Estado, pues... Es que yo pienso que ahí es como pegar como en el proyecto en términos ideológicos. Sí, claro. O sea, no solamente la coyuntura del día a día, de qué se hizo, cuáles son los avances en seguridad, no sé qué, que eso es lo que hace mucho la mañanera, que es esto que... Justo en el evento de la CIP se menciona el quién es quién en las mentiras y se dice que eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, duele tanto, duele tanto que la sociedad interamericana de prensa de América Latina, o sea, es un organismo para América Latina, siente que es necesario descalificar esa sección. Cuando es de las secciones, me parece, en términos de cuestiones ideológicas, políticas, mediáticas, informativas, más valiosas, porque es una pedagogía lo que se está enseñando a través de quién es quién en las mentiras, de cómo ir desgajando, cómo puedo yo determinar cuando una información es verídica o no lo es, ¿no? Entonces, hay toda una estrategia. Esa estrategia creo que es la que se tiene que empezar a desplegar, pero a distintos niveles, ¿no? No es solamente la cuarta transformación. Es como que la gente empiece a tener estas propias habilidades, capacidades críticas para posicionarse frente a este abrasivo y tóxico ambiente informativo en el que vive el país en este momento, ¿no? Que está sucediendo de alguna manera, o más bien, yo creo que a mí me sorprende la manera en que eso ha estado sucediendo. O sea, sí hay una politización de la gente, entonces, esas mentiras, esas campañas, ya no caen en pasto seco, sí, ¿no? Yo creo que siguen teniendo un gran impacto, pero no el que necesitan ellos. Pero comparado con el que tenían antes. Sí, claro. No, no, por supuesto. Nada que ver. O sea, sí hay una, insisto, una politización, una concientización. Pero tienen que pasar a la acción. Que antes no había para nada. O sea, ser comunicadores ellos también, ¿no? O sea, ellos la gente. Sí, claro. O sea, esta parte de decir, yo también tengo cosas que decir, ¿no? O sea, no solamente a nivel formativo. Que es la democracia participativa. Claro. Yo creo que eso es como la parte que nos, en términos de comunicación, ¿no? En términos políticos creo que se están haciendo esfuerzos muy importantes. Es que van así, ¿no? Sí. Pero informativamente nos hace falta. O sea, nos hace falta empezar a trabajar en esta parte, ¿no? O sea, Telesur es una cosa maravillosa. Sirvió para eso, sí, claro. Y tiene despliegue en toda América Latina. Pero eso es propaganda y es ideologizado. No sé si viste que la jefa del Comando Sur, creo que es la jefa del Comando Sur, uno de sus objetivos es Telesur. Claro. Es decir, está viendo, es que es increíble, dice que hay aparatos que están en contra de la libertad y de la democracia. Y se refiere básicamente a todos los aparatos que no están con ellos. Es una cosa increíble. Justamente lo que le puede dar pluralidad a todo este proceso. Lo que tenemos ahorita no es pluralidad. Es decir, sí existe, fíjate, y es curioso, pues sí tenemos hoy en día la mañanera, existen espacios, incluso en la televisión pública, que no están alineados al Departamento de Estado. Son vistos como el horror, entre ellos este. Pero aún en los medios públicos, la mayoría de los espacios siguen las lógicas del viejo régimen. Es una cosa increíble. Y en ningún lado existe el derecho de réplica. Eso es lo que es increíble. Y cuando se le abre un espacio, ahorita le están empezando a abrir en los medios comerciales algunos espacios a gente que, digamos, está con la opinión del 80% de la población. Entonces tú ves que en estas mesas tienes cuatro a uno, hay entre cuatro participantes, tres están con el viejo régimen, uno está con lo que opina el grueso de la población. Sigue siendo un proyecto hegemónico. Claro. Pero hay esta idea que manejan en la oposición, que es igual del otro lado. O sea, que en la izquierda o que el gobierno hace lo mismo y también miente en la mañanera y que también, bueno, en el chamuco es cuatro cero. ¿Dónde está la pluralidad, hermano? O sea, ¿es cierto esto? No, claro que no. ¿Es cierto este de voltear la tortilla y decir, ah, pero ellos son iguales? Claro, porque su visión, o sea, acuérdate que León cree que todos son de su condición, ¿no? Y como ellos están acostumbrados a ver, ¿no?, que justamente pues todo era lo mismo, ¿no?, y que entonces nada más se cambiaban del PRI al PAN, ¿no? Y ya parecía que era un régimen alternativo o de transición, ya ni sé cómo le... Pero en esta ocasión hay un proyecto de fondo en términos ideológicos y en términos políticos completamente distinto que no entienden. No entienden que este proyecto se fundamenta sobre la base de visiones de colectividad. Que tenemos un presidente que no usa ropa de marca, que no le interesa tener un coche último modelo, que mientras más equipo de seguridad tenga, más empoderado se siente, ¿no? O sea, tenemos una figura presidencial que no pueden descifrar. No saben cómo descifrar. No la entienden porque en su pequeño mundo estaban tan acostumbrados a que la clase política y la clase empresarial son las que acceden a los grandes restaurantes, los que tienen los recursos, los que viven, ¿no? O sea, por eso tienen esta visión de un México divorciado. Es un referente ético que no entienden. Alguna vez con Carlos Monsiváis platicábamos de que necesitábamos referentes éticos, que ya no había referentes éticos. Así lo platicamos, obviamente, hace 15 años, 20 años, porque todos estaban absolutamente desprestigiados, todos los personajes que podían ser referentes, ¿no? O sea, no había referentes éticos en la política, en el periodismo, en la cultura. Se acabó, yo creo que... Y cuando aparecía uno, lo buscaban desprestigiar, pero a mata caballo, a la voz de ya. Y ahora siento como que poco a poco sí se ha ido, han ido emergiendo referentes éticos. Yo creo que López Obrador es, obviamente, un referente ético en la política. Y que por eso no lo entienden, porque la lógica era la otra, la de la tranza. Si fuera, o sea, si tuviera cola de dónde pisar, ya. Ya hubiéramos tenido un golpe de Estado, ya le hubieran hecho renunciar, ya le hubieran iniciado un proceso judicial. Pero López todos los días saca notas terribles de corrupción. Eso es justamente lo que hay. Yo creo que lo que hay que difundir es este nuevo proyecto, esta nueva visión, esta nueva forma de pensar, en donde lo que importa es la calidad de vida, ¿no? No cuánto tienes, cuánto te pagan, y en qué lugares te mueves, y en qué restaurantes entras, y eso es que me parece irrelevante. O sea, lo importante acá es decir, pues, que todos tengamos una calidad de vida digna, un trabajo, condiciones laborales dignas, que tengamos una vivienda digna, que tengamos acceso a alimentación, ¿no? Este, todos de manera igualitaria, que entendamos que nuestro éxito no puede estar basado en cuánto dinero adquieres, ¿no? En el mercado, en las lógicas, que hay valores que van más allá del mercado. Necesitamos medios de comunicación donde la verdad no sea irrelevante, sino incluso sea lo más importante. Y que no reproduzcan estas lógicas, sino lo contrario, ¿no? Es que estamos hablando de lógicas, pero en realidad lo que reproducen son narrativas. Narrativas. Son narrativas y las construyen todos los días, y cada día, y tienen la capacidad de construirse cada día una narrativa distinta. Pero cada vez les dura menos. Sí y no. Sí les dura, es decir, si es cierto que se desmiente con mucha facilidad, sí es cierto que están lanzando narrativas que no tienen ningún asidero con la realidad, pero sí es cierto que sí impactan a una clase muy específica, que además todo el tiempo necesita que le estén nutriendo esas mentiras. Pero esa está muy encerrada y no crece. No estoy tan seguro de que esté tan encerrada. O no crece, pues. No crece. Yo les voy a contar una, este, les voy a hacer una confesión que no me gusta hacer, pero... La clase media es la primera que se baja del barco en todos los procesos progresistas de América Latina. Y es por eso. Porque no está trabajado una visión distinta. Son aspiracionistas. Ellos lo que quieren es ascender en la... Y a veces casi que ni clase media pueden llegar a considerarse, ¿no? Entonces esa es la que se baja del barco y es la que después empieza a gestionar y a fortalecer los proyectos de... De derecha a otra derecha. Seguro que sean siempre las clases medias. Yo sí creo que... Y te voy a decir por qué. De entrada pienso que las clases medias son mucho más chiquitas de lo que pensamos que son. En México las clases medias no son ni el 10% de la población. Es mucha la gente que se adscribe a las clases medias y que no forma parte de las clases medias. Yo lo que estoy convencido es que hay un sector de la opinión pública que simplemente no está a gusto con su vida, quiere cambiar de situación, tal, tal, tal. Y no mira la realidad, sino que se engancha fácilmente con las fantasías que le venden en los grandes medios, ¿no? Y se van por allá. Pero sí ha pasado. En el caso de Brasil... Sí, claro. Hubo un ascenso de la... O sea, fue tan la redistribución de la riqueza, ¿no? Mucha gente entró a las clases medias. Exactamente. Y lo atribuyeron a Dios y lo atribuyeron a todas las personas. Menos a las políticas gubernamentales. Son las que realmente lo sacaron. Y después... De las clases bajas. De las clases medias. Sí, sí, sí. Pues pasaron a la oposición. Sí, claro. Y empezaron a golpetear el proyecto que los había sacado, ¿no? Que les había permitido generar otras condiciones de vida. Entonces, hay que mirar también, creo, ¿no? En este México, donde justamente se está trabajando en establecer una redistribución de la riqueza, fortalecer, ¿no? Digamos, dar los mínimos. Ahora que es una población tan grande que es complicado. Pero que permita esto de la formación de las universidades, escuelas, este... Es justamente facilitar un ascenso, ¿no? Hay que cambiar los esquemas de valores que se impusieron durante este modelo neoliberal. Claro. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿quién tendría que hacer eso? O ¿quiénes tendríamos que hacer eso? Bueno, tenemos que hacer entre todos, ¿no? Se hace que por medio de la educación, por medio de los medios o por todos. Por medio de la formación. La formación es fundamental. Correa hablaba del complejo de Doña Florinda, que es esta mujer de clase baja que le dice chusma a otros, ¿no? Porque ella no quiere identificarse con ese sector de clase al que pertenece, ¿no? Ese es un fenómeno muy común en América Latina. Exacto. Y este... Ahora, yo sí creo... O sea, la culpa de todo latín de Chespirito. ¿Latín? No digas eso. No digas eso. No, pero yo sí creo que estamos ante un proceso muy interesante y sí creo yo que hay posibilidades de dar un brinco. Y es básicamente un problema de formación. Yo estoy convencido que es un problema de conciencia, de toma de conciencia. ¿Y el gobierno tendría que...? Pues el gobierno ayuda. Es decir, yo sí estoy convencido de que las mañaneras ayudan mucho. Estoy convencido de que hay... Estoy convencido, por ejemplo, de que los proyectos educativos ayudan. Estoy convencido de que ampliar el debate político ayuda muchísimo. Los medios de comunicación deberían también ayudar a eso. Claro. Pero entonces los van a acusar de ideologizar y de propagandas. Así es, así es, así es. Hay maneras de construir productos mediáticos sin caer necesariamente, como en la reproducción de un discurso oficialista. En Venezuela, los medios comunitarios y alternativos fueron financiados en equipo y en nómina. Y lo que hacían era desarrollar sus propios proyectos en razón de las especificidades de cada espacio, de cada comunidad. Entonces, bueno, hay efectivamente una incidencia política, pero ustedes hagan. ¿De qué quieren hablar? De la cosecha, del maíz, de la siembra, de no sé qué, de Lenin. A mí me tocó estar en un programa de radio, de televisión. Se llama ese proyecto encantador que se llama Katia TV. Y en donde ahí nos ponían, ¿no? Ustedes estudiantes mexicanos, a ver, vengan. Vamos a discutir a Lenin, ¿no? Y entonces eso se transmite y hay un público chiquito, o sea, modesto, ¿no? Que no es así como, wow. Pero son ejercicios sumamente interesantes que no necesariamente están hablando de la revolución bolivariana, ¿no? Y que rompen además esta hegemonía que viene desde el Departamento de Estado y que es avasalladora, ¿no? Y yo creo que ahí es importante. Yo festejo y celebro mucho, antes los latinoamericanistas que trabajábamos esto, pero yo llevo muchos años trabajando esto, o sea, desde el golpe de Estado, ¿no? Imagínense ya. Pero tenías dos años. Ojalá. Nadie nos hacía en caso en México. O sea, y aquí los financiamientos, o sea, les confieso que eran el doble o triple de lo que se recibe hoy, ¿eh? Sí, claro. Y eran en términos de defensa y en términos del Departamento de Estado, o sea, las dos. Ahí luego les comparto números si quieren, ¿no? Y el modelo neoliberal en México acaba de tener un reforzamiento con el triunfo de Fox. Así es, ¿no? Entonces, ahora, en este sexenio, esos financiamientos disminuyeron estratosféricamente, porque hay una política distinta, ¿no? Que ya no hay una defensa de la soberanía y de un proyecto de democracia participativa. Pero, para combatir esto, o sea, necesitamos que se hable, que se discute el tema, que se profundice, que se analice, que se explique, ¿no? Puntualmente, ¿cómo es que cuando a ti medio pequeñito te ofrezca la USAID dinero, digas, no? No. ¿No? O sea, no, por favor. Cuéntaselo a quien más confiesa de ti. Y creo que eso tiene que pasar en las universidades, en la formación, sobre todo en las licenciaturas de ciencias de la comunicación, porque eso es muy coincidente, ¿no? O sea, para que ya los chavos salgan, no cueste pues tanto trabajo convertirlos, ¿no? A la democracia neoliberal o a la democracia representativa. Entonces, ya salen así formaditos y les ofrecen becas y todo. Entonces, eso, o sea, cuando tú llegas y dices, vamos a hacer un diplomado, y no les voy a decir nombres porque no quiero aquí ventanar a nadie, pero... Bueno, está bien. Lidia Cacho impartió un diplomado en la UNAM que fue financiado por la USAID, ¿no? Entonces, pues hay que ver que, o sea, yo no sé, o sea, la misma Carmen Aristegui, ¿cómo acepta un premio de la Sociedad Interamericana de Prensa? O sea, son periodistas. Lo primero que hay que hacer es investigar de dónde viene el dinero, ¿no? O sea, no tienen disculpa. Perdón, ¿no? Pero no es un estudiante ingenuo que le ofrecen una beca en Washington. Son personas que se dedican a hacer periodismo y del mejor periodismo que hemos visto en este país. A eso no le vamos a quitar ningún mérito. Pero que se presten a estas situaciones me parece como realmente, este, pues contradictorio, ¿no? O sea, porque creo que sí hay... Irresponsable. Pues irresponsable, ¿no? O sea, porque aunque no se posicionen explícitamente, que lo han hecho muchos de ellos, en contra del gobierno federal de la Cuarta Transformación, si tú quieres conservar tu figura intacta, este, ¿no? Pues no vas y te paras y recibes un premio donde están premiando a estos tipos de mexicanos contra la corrupción, ¿no? Sí, no, no puede haber ingenuidad. O sea... Tania, nos estamos despidiendo, pero te quiero preguntar, ¿tú qué piensas, qué te parece, qué sientes, cuál es tu opinión sobre el hecho de que ya me parece que es absolutamente seguro de que la próxima presidenta es mujer? ¿Qué piensas tú de... De Xochitlíxico. ¿Qué piensas tú de Xochitlíxico? Bueno, me parece... Está muy cerrado, ¿no? Todas las encuestas es muy cerrado. Es muy cerrado. Es difícil, no sé... 20 puntos los puedes remontar cualquier día. Lo que es seguro es que va a ser mujer, pero... Bueno, a menos que Maynes, con todo el impulso que tiene, pudiera ganar, pero suponiendo que no. A mí... ¿Qué piensas de México con una presidenta? Me parece que es... O sea, yo creo que es algo que las mujeres tenemos que celebrar, ¿no? Y... Porque no solamente implica... Creo que ahí hay cosas muy positivas. Hay un proyecto de continuidad, uno. Que es lo que justamente estaba buscando el proyecto de la Cuarta Transformación, el movimiento, ¿no? Social. Porque no entienden a veces tampoco esa diferencia entre partido y movimiento, pero el movimiento, lo que quería más allá del partido. El movimiento lo que quería era continuidad. Y creo que en esta apuesta se logra. En la línea, digamos, de por dónde se va a apostar por la infraestructura, el desarrollo, obra, responsablemente con la visión, aparte de Claudia, me parece genial. Pero, ¿qué aporta el hecho de que venga una mujer? Pues me parece que simplemente por el hecho de ser mujer, gobernará de una manera distinta. Y eso es lo que nosotros estamos esperando desde hace años, ¿no? Hay un avance que no podemos negarlo. Tenemos una participación de las mujeres inédita en el gobierno federal. Ya cosa digna de celebrar. Pero que llegue ella a la silla presidencial, pues para nosotras las mujeres es, no es poner la prueba, es comprobar la capacidad que se tiene, ¿no? O sea, porque siempre hemos sido como minimizadas, como así como para... Ellas que sean secretarias, que sean maestras, ¿no? Que sean cuidadoras, que sean niñeras, que sean mamás, ¿no? Siempre han sacado esa de que México está preparado para que una mujer se presente. Pues ya no hay para dónde hacerse y más vale que los hombres estén con mente abierta. Los hombres están preparados para eso. Dispuestos a recibir, ¿no? Yo creo que va bien. Dos datos que son importantes. Uno de los países en los cuales las mujeres gobiernan mayoritariamente desde hace rato es Islandia. Les va re bien. Las mujeres han hecho mejores gobiernos que los que jamás hicieron los hombres. Eso es un dato que es importante. Y la otra cosa es, en este sexenio yo estoy convencido de que muchos de los mejores funcionarios que hemos tenido han sido mujeres. Rocio Nale, Rosa Isela, Raquel Buenrostro, la propia Claudia. Yo creo que, es decir, estás hablando de funcionarios extraordinarios. Que nunca habíamos visto tantos, tantas buenas funcionarias de golpe, ¿no? Y muchísimas mujeres. Secretaria de Gobernación, ¿no? Que además es joven, o sea, es una visión completamente... Luisa. Que le abran la puerta a una mujer joven, ¿no? Que le ofrezcan la Secretaría de Gobernación. Es una cosa que cualquier político, hombre, panista, periodista, les aseguro, no sé, incluso muchos morenistas, ¿no? No lo hubieran dicho. Dirán, ¿por qué? O sea, ¿por qué hizo eso, no? Si es un misógino. ¿No? Además. Además. Es una secretaría que tiene un valor estratégico recargado en una mujer, y no solo eso, en una mujer joven, ¿no? Oye, lo de Ariadna. La Secretaría de Seguridad Pública. Es que empiezas a hacer cuentas. Ariadna Montiel es una funcionaria extraordinaria. Es que son muchos, son muchas, son muchos casos, ¿no? Son muchas mujeres que han hecho un gobierno extraordinario, pero bueno, ya. Muy bien. Pues, Tania, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, un gusto estar aquí, compartiendo el espacio con ustedes. Muchas gracias, espero que nos visites otra vez. Fisgón, muchas gracias, ¿no vino rapé hoy? No vino rapé, anda malito. Ah, sí, se nos puso mal, ¿eh? Y los esperamos aquí la próxima semana, este fue un programa muy interesante, los invitamos a que lo compartan, y nos vemos aquí en el próximo Chamonco TV. Bye. Tenemos que evitar que Claudio X conozca a Xochitl. ¿Por qué? ¿Así? Un, dos, cuatro, tres... ¡Gracias!